Tu papá es de Turquía, tu mamá es de Serbia, naciste en Ámsterdam, Holanda, representas Aruba y vives en Puerto Rico. ¿Qué es eso, baby? O sea, explícame, necesito saber esa historia, ¿cómo tú llegas a Aruba? Eso está bien lejos de Aruba. Sí, estamos una hora y diez minutos en avión de Puerto Rico. Exacto. No, lo que pasa es que, bueno, como es una isla holandés, nosotros como con la familia íbamos todos los años como vacaciones, íbamos para Aruba. Entonces, eso fue como un family tradition, as you will. Y nada, nos fuimos ahí todos los años. Mi mamá encantó Aruba. Y nada, en un momento en la vida de mis papás, bueno, mi mamá se quería mudar a Aruba, entonces nos fuimos por un año. Eso fue la idea. Sí, como que se enamoró de Aruba. Pero hace mucho tiempo, porque ella iba a ir a sus dieciocho años. Pero ella estaba como que loca de poder mudarse. Exacto, exacto. Entonces ella quería un change of scenery, un cambio de escenario. Me encanta, difícil. Nada, oye, se fue y la idea era para un año y nos quedamos ahí. ¿Y tú tenías cuánto? Yo tenía once años cuando nos fuimos de Amsterdam para Aruba. No fue fácil, porque recuerda que ya yo tenía a mi familia en Holanda. ¿Y amigos? Amigos, yo tenía a todos mis amigos de escuela, de fútbol, porque yo antes era futbolista. Entonces. Ok. Entonces. ¿Ese fue tu primer deporte? Eso fue mi primer deporte, junto con el tenis. Porque mi papá estaba en la vida de fútbol, porque él tenía un club de fútbol en Amsterdam. Ok. Que fue de él. Él era el dueño, el CEO. Y mi mamá estaba encantada. O sea, ella encantaba a tenis todavía. Sí, como que lo sigue. Ella ve todo, lo sigue todo. Mi papá apagaba el Dish o el DirecTV, el cable. Sí, sí, sí. O sea, ahora antes no era, cuando yo era nene no era Netflix. Claro, claro, claro. Y él solamente pagaba para poder tener tenis. Sí, sí, sí. Y si él llegaba era, y no es que juegue, no es que juegue. O sea, nosotros nos vamos de vacaciones y jugamos así, nada de clase. No. Pero le encanta. Para disfrutar. Sí, sí, oye. Y mi mamá también. Pero ella jugaba también, practicaba y me encantaba. Pero, nada, un momento yo estaba jugando los dos. Entonces, había un momento en mi vida que tenía que escoger, ok, voy a hacer fútbol o tenis. ¿Dónde voy a dedicar mi vida? ¿Entiendes? Entonces, escogí fútbol porque mi abuelo jugó profesional, mi tío jugó profesional, mi papá era el dueño del club. Y yo, como que, hermano, yo quiero ir profesional también. Entonces, yo jugué pro hasta los 20 años, 19. Ok, so, tú te mudaste y todo eso, y tú seguiste con fútbol. Sí, sí, sí. Vicente llegó después. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Sí, sí, porque esto está bueno. ¿Cuál fue tu primer idioma? Eso es lo que necesito saber, porque tú hablas español, hablas inglés, pero tu primer idioma. Sí, mi primer fue holandés, pero aquí viene. O sea, en Holanda, o sea, cuando era niño, ¿sabes la cosa? O sea, más joven. ¿Antes de los 11 años? Sí. Mi mamá y mi papá siempre me hablaban en holandés, porque eso fue mi primer idioma. O sea, cuando fui para la escuela, con mi amigo y todo, todo holandés. Pero mi mamá me estaba hablando en Serbia, o sea, algunas palabras, todavía sé un poco. No como antes, porque ya como estoy con español, papiamento, inglés, o sea, todo, todo. Entonces, no practico y, bueno, se me fue un poco. Vamos a decir que se te fue, pero tú has aprendido por lo menos cuatro idiomas en tu vida o más. Más. Seis a siete. ¿Tú crees, esto no tiene nada, pero tú crees que eso de saber muchos idiomas tiene que ver con la inteligencia o es simplemente aprender? No, es aprender, es aprender, claro, porque, oye, yo no sabía nada de español. O sea, yo recuerdo que yo estaba en Holanda, entonces cuando me fui para Aruba, claro, ahí hablamos español, pero más papiamento. Papiamento, ese es ahí en Aruba. De Aruba, Curacao y Bonairo. Entonces, eso es el idioma de ahí. Claro, lo que pasa es que en Aruba, nosotros, o sea, desde chiquitos nos enseñan los cuatro de una. En Aruba. Sí, porque, oye, como nosotros vivimos, bueno, nosotros, Aruba vive de turismo. Sí, necesitas aprender todos los idiomas. No es como Puerto Rico aquí, que, man, you have your economy, ¿entiendes? Sí. Y como quiera que sea el inglés está bien presente. Exacto. Súper. Y nosotros entonces, por eso, o sea, fue obligatorio que, bueno, inglés... Tienes que aprender para sobrevivir. Correcto. Eso es, no es como que un lujo, como aquí, ah, voy a aprender francés, pues porque... No, no, es que tienes que hacerlo porque no sabes en el futuro cuál puedas necesitar. Exacto. Y eso es lo bueno de Aruba, porque te empujan, ¿sabes? Like, they force you to learn, ¿entiendes? Entonces, nada. De ahí, yo aprendí español después cuando empecé a jugar beach tennis con Nacho. Con Nacho, tu mejor amigo. Ajá. Con Nacho y todos los otros, pues, amigos que tengo, jugadores en el circuito, pues, por viajar con ellos siempre, pues, ya estaba, ok, porque parece mucho apapiamiento. Ok, sí, me imagino, eso viene del latín, me imagino, también. Sí, porque es un mixto de portugués, español, de todo, inglés, you name it. Sí, hay palabras que uno entiende. Entonces, ya yo estaba como connecting the dots, ¿entiendes? So, nada. Qué duro. Pero, oye, interesante saber que, o sea, puedes aprender, que muchas veces nos limitamos la mente a cosas cuando se te puede dar natural, sí, lo intentas, sí, le damos. Sí. Eso está cool. Mira, dime, dime, corillo, qué es la que hay. Gracias, Dios, baby. Estamos aquí, corillo. Estamos en Ecos Sport Bar. Mano, ¿qué puedo decir? Entrevista legendaria. Necesitábamos cambiar un poquito el escenario, ¿verdad? Y estamos aquí, Axel, bienvenido a mi podcast, baby, al fin, después de tanto roncarte en las redes, cuando te veo, estamos aquí, gracias a Dios, baby. Sí, oye, todo el mundo está muy ocupado, pero gracias por tenerlo aquí. Muy bien. Mira, corillo, primero que todo, estamos en Ecos Sport Bar. Mano, ¿qué les puedo decir? Yo creo que este es el go-to jangueo de los puertorriqueños. Bueno, si tú no eres del área metro y vas al área metro, tú por lo menos tienes que ir a Ecos y ver estas facilidades. Lo que esta gente está haciendo aquí está brutal y se han ido adaptando a los tiempos. Me explico. Antes de aquí, cuando yo jugaba baloncesto, pues yo venía. Y a veces, pues cogíamos y practicábamos aquí, este y lo otro. Y el Bichtenin no estaba en mi vida. Y de momento, pues aparecieron otras cosas y Ecos se adaptó al tiempo. Uno, vamos a cambiar el Bichtenin. Obviamente, hay cosas de la pandemia envueltas en esta decisión. Pero a lo que me refiero es que Ecos siempre va a estar súper presente en lo que es la vida urbana, el deporte, familiar, corillo. Ahora mismo es que hay un field day, ¿sabes? Aquí esto se presta para muchas cosas, se hacen muchas actividades. Gracias, Viviana, por prestarme este espacio. Y Axel, gracias nuevamente por estar aquí. Estoy loco de darle. Me gustó eso que hablamos de saber de dónde eras. Porque obviamente uno sabe que tú eres un buen jugador. Corillo, estamos hablando con el número 16 del mundo actualmente. Ganó el pasado BT200 aquí en Puerto Rico. Él lo ganó en pro y yo en intermedio. Voy por ahí. Poco a poco. Voy por ahí. Y estuvo en un momento número 9 en el mundo. Y vamos a hablar el por qué ese ranking, aunque se ha mantenido en los top 20, pero por qué no necesariamente está en el top 10. Por decirlo así, vienen otras razones. Sobre todo, llegó la vida. Y son muchas cosas. Lo primero que quería preguntarte. Me dijiste que tú ahorita, en la conversación de ahorita, tú querías jugar fútbol profesional, porque obviamente ya esto es un legado de tu familia, estilo otro. El beach tennis como tal. ¿Cuándo es que llega? ¿Cuándo tú coges tu primera raqueta? ¿En Aruba era algo normal ese deporte? Bueno, yo aprendí a jugar en los 14 años, por ahí, 14, 15 años. Y ahí es donde yo empecé en Aruba. Me invitaron a jugar una vez. Y eso fue en un tiempo donde el beach tennis todavía se jugaba con la raqueta de tenis. Ok. Sí, que me han hablado de esa historia. Sí. Entonces, Aruba fue el primer lugar en el Caribe donde se jugaba beach tennis. Ok. Nice. Entonces, nada, yo fui a jugar. Y como yo jugué tenis también, antes, ¿verdad? Yo tenía el touch, yo tenía el toquecito, etcétera, etcétera. Y nada, me gustó mucho, en realidad, me gustó mucho. Pero, pues nada, comparado con fútbol, obviamente, porque eso fue, ¿sabes? Más personal. Sí, ya más. Exacto. O sea, ya hay sangre. Exacto. Desde nene tú viendo eso. Es como yo, mi sueño. Era, tú me dijiste, profesional mío, era jugar división uno, baloncesto. Exacto. Eso era, no era ni NBA, ni era, yo quería jugar división uno, baloncesto. Y eso es como que, y es porque desde chiquito, eso es lo que yo veía, lo que yo quería hacer, ¿entiendes? Es como que yo, pues, me imagino que eso más, además de que tu familia esté envuelta. Sí, eso fue lo, o sea, lo más importante para mí. O sea, eso fue, también era razón que yo escogí fútbol en vez de tenis. Sí, porque, hermano, como ya dije, mi abuelo, mi tío, mi papá, o sea, todos estaban ahí, ¿sabes? Sí. Entonces, mi mamá, actually, mi mamá, yo te lo puedo enseñar ahorita, ella me mandó un artículo del 1960 de mi abuelo cuando ganó contra Roma. Embuste. Sí, entonces me mandó el artículo ahí. O sea, tú vienes de un legado de superestrella. Sí, 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 bueno, bueno. Baby, en el 1960, estar en un artículo no es lo mismo que estar en un artículo ahora. Exacto, exacto, exacto. No, 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 pero oye, mi abuelo, oye, él jugaba con, no sé si sabe quién es, Joan Crave, Shaq Swart, esos son los legendarios de Ajax, y Joan Crave es el que, en otra palabra, hizo a Barcelona. Ok, ok. El style de tiki-taka, exacto, exacto. Ya, ya, ya. Sé lo que es el tiki-taka. La forma de jugar y el 4-3-3, formación, eso fue más de ahí. Wow. Sí, entonces mi abuelo jugó ahí con él y nada más eso. Sí, sí, tú. O sea, yo quería lo mismo, yo quería fútbol y eso era mi sueño y lo hizo hasta que me lesioné y tuvo que operarme, ¿verdad? Porque tenía el ACL roto, el menisco roto. Bro. Estaba out. Así que también eso el beach tennis te ayuda porque es un deporte que es menos compacto. Ningún contacto, o sea, no tenemos ningún contacto con nadie. Ah, exacto, contacto full. O sea, ok, claro, en la arena no es fácil, o sea, es duro, ¿verdad?, moverse, correr. Sí, pero como quiera que sea, el pisar es... Exacto, no es lo mismo. Oye, yo vengo del baloncesto y a mí me hacían, se me salen callos en los dedos, yo siempre me tenía que comprar tenis un poco más grande, doblaré tobillo y es que aunque arena, yo nunca me he doblado el tobillo, nunca he pasado como que susto. Hasta ahora. Amén. Este, gracias, tío. So, sí. Bueno, oye, pero, pensando yo acá, siempre estuviste en deportes, es que para mí esto es un issue, pero siempre estuviste en deportes donde tienes que soportar el sol. Sí. Yo que, again, yo estoy, yo bajo techo siempre o con aire, so, por lo menos en eso, ya tú estabas acostumbrado en que hay sol, eso nunca fue un impedimento en tu cabeza, aunque tú no lo creas, lo es para mucha gente, incluso que fue el beach tennis. Sí, correcto. Yo he sabido invitar a mis amigos, mira, vamos a darle a las dos de la tarde que está más barato, tú eras loco, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a un payaso solido? So, me imagino que para ti tú estabas acostumbrado a eso, es bueno recalcarlo. Después de no sé cuántos años, o sea, uno se ha acostumbrado. ¿Cuándo decidiste, mira, yo voy a darle al beach tennis, yo la tengo, ¿cuándo específicamente tú dijiste, fútbol, pep, sorry, gracias mami por enseñarme el tenis, vamos a darle al beach tennis y voy a hacer la estrega? No, yo, ¿cómo lo digo? Es que yo estaba, yo estaba jugando beach tennis en Aruba y yo jugué en el primer International Open de Aruba con 16 años, 17 años. Esos son, mala mía que te interrumpa, esos son los que hacen ahora que son bien brutales. ¿Tú jugaste el primero? Sí, yo jugué el primero, sí. Y yo llegué a cuartos finales, algo así, y mano, siempre me ha gustado, pero obviamente vuelvo, escogí a fútbol. Ajá, ok. Nada, me fui para Europa, jugué en Italia, etcétera, etcétera. ¿El beach tennis? No, fútbol. Oh, bro, tú estás bien. A todas estas yo pensaba que eras bueno, pero, no sé, tú viajaste a overseas player. Sí, 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 sí. Entonces yo fui, entonces, nada, en un momento, en un tryout-ish, en un club de Italia también, me fui, me quedé ahí y en uno de los partidos me lesioné. Entonces, me golpearon y, boom, se partió. Nada. Después de esa operación, mano, fue, de verdad fue muy, muy difícil para mí, porque, mano, en ese momento, mano, 19 años. Mene. Papi, aprendí cómo caminar otra vez, o sea, ver tus pies, como jugaba fútbol, mi pie estaba así y, de repente, después de lograr, flaquito, el otro al lado y tenía que suave, o sea, con los crutches, mentalmente. Sí, empezar a caminar, como tú dices. Eso fue, fue, fue duro. Y también me imagino que el miedo de que voy a volver a jugar y si me dan otro cantazo así. Exacto, exacto. Oye, y eso siempre me, o sea, me preocupo, ¿sabes? Este, porque no quiero pasar por eso otra vez. Definitivo. Y, nada, en ese momento, cuando me recuperé de eso, ya me muero, o sea, regresé a Holanda. Estaba jugando ahí otra vez, suavecito, pero, nada, unos amigos me invitaron a jugar beach tennis. Allá. Allá en Holanda. O sea, en el otro lado del mundo. Bajo techo, porque en Holanda hace frío, papi, para jugar afuera. Sí, sí, ok. Pero, coño, si está bajo techo, es que ya el deporte está un poquito más organizado, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que como beach volley es muy, o sea, eso sí es muy común ahí en Holanda, pues, es muy fácil bajar y subir la baixa. Porque yo también aquí en Ecos, al poder alquilar y puedes jugar beach volley, eso es importante porque uno viene con lo, ¿me entiendes? Con el tropito, vacila y es bueno mencionar eso. Entonces, nada, yo cuando me recuperé me invitaron a jugar y yo como que, pues, dale, vamos a jugar, pa, 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 ok. Con raqueta, la raqueta. No, ahí ya fue, o sea, ya cambiamos para vision y la raqueta como sonó. Ok, y cuando jugaste en Aruba ya la raqueta era dura. También, sí, 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 sí. Ok, ok. Sí. Entonces, nada, yo fui a jugar dos, tres, cuatro veces. De repente lo hicimos como dos, tres veces a la semana, esto y esto. Y, mano, un amigo mío. Bueno, no voy a ser claro, pero sí, porque ya yo jugaba antes y ya yo sabía, yo tenía armanía, etcétera, etcétera. Necesito que dejes de ser humilde porque nosotros aquí arrancamos a todo el mundo. Sí, claro que era bueno, así que de cuarto en el primer torneo Aruba. No, entonces. No te sale, no te sale. Entonces, nada, yo en ese momento, by the way, en el primer torneo ese que jugué en Aruba, yo perdí contra Vinny, Vinny Fon. Vinny Fon. Y desde ese momento, éramos muy buen amigo. Guau. Exacto. Qué loquera. Y siempre nos mantenemos en contacto. Vinny Fon, una leyenda del Beach 10. Él fue el primer número uno del mundo que no era italiano. Él era el primero de... Sí, sí. Que no sabe, de esto hemos hablado en el podcast, pueden ir a las entrevistas exteriores. El Beach 10 como tal, pues viene más bien de Italia, es donde más se practica. So, obviamente, los mejores jugadores... Antes. O sea, antes, los mejores jugadores salían de ahí. Sí. Y pues Vinny Fon rompió ese esquema y abrió esto, que es lo que está pasando, que estamos sentándonos con un holandés que vive en Aruba, que ahora vive en Puerto Rico y de los top 20 en el mundo. So, Vinny Fon es bien importante en este deporte. Sí, vamos a hablar de eso, porque de verdad, Vinny, o sea, él también, oye, un amigo por muchos años, y cuando yo decidí empezar a jugar otra vez, yo le mandé un mensaje diciendo, mira, voy por ti. O sea, voy por ti. Entonces, él estaba chisteando. Exacto. Entonces, nada, yo decidí. Él me dijo, mira, yo tengo un amigo mío que está jugando, papá, papá, Daniel Fink, ok, en ese momento, él jugaba muy bien. Ok. Entonces, yo le dije, pues, bueno, voy. O sea, y entonces me dijo, vente para el torneo. Me fui, mi primer torneo, vete 100 en ese momento. Y me fui. Me tiré para allá, me fui para... A ver, ¿qué pasa? Eso fue en Sao Paulo. Y ahí el fútbol, ¿ya tú sabías que no te estabas sintiendo bien? No, me fui, yo no, 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 no era como antes. Exacto. Es que quiero recalcar la importancia de concentrarse en una cosa. Por eso es que estoy tanto en esta pregunta, Corillo. No, 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 sí, sí, perfecto. No, no, entonces, nada, me tiré para allá, me fui para Río, me quedé en el apartamento de Vinny con él, practicaba una semana con él y después nos fuimos para el torneo en Sao Paulo, Santos, que es parte de Sao Paulo. Entonces nos fuimos para Santos y, mano, nos tocó contra el número 8 CDAU del torneo. Ok, la pareja número 8 del torneo. Ajá. Ganamos. So, ustedes entraron como underdogs, porque... We were underdogs. Exacto. Yo no tenía ranking, fue mi primer torneo. Y tú como que, pues, ok. Entonces, cuando gané ese partido, yo estaba bien feliz, obviamente. Y ahí empecé a jugar el segundo también. Ganamos el segundo. Y yo como que, ok, wey. O sea, yo... Alright. Fui para el cuarto final. Fiste para los cuartos. Para los cuartos. Yo me imagino que la gente del torneo, ¿qué está pasando? Sí, no, no. ¿Quién es esta gente? ¿Quién es este tipo? O sea... De 6-4. Sí. Entonces, nada, yo ahí, este... Mano, jugamos contra Marcos Ferreira y Tales Santos. Que Tales Santos todavía está jugando. Todavía juega. Están en los mejores 10-20 del mundo también. Marcos Ferreira era su partner, pero de muchos años. Y él se retiró. Él es como más coach ahora. Ok. Y, hermano, jugamos y perdimos 6-4-6-4 contra el equipo que eventualmente ganó el torneo. De hecho, ganaron contra Alex Mingozi y Vinny Font en la final. ¿Y tú perdiste en cuartos? Y yo perdí contra ellos en cuartos. Entonces, yo como que, hermano, yo perdí contra ellos. La tengo, baby. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver. O sea, ahora me motivé y todo. Sí, como ahí tú dices, coño, yo creo que yo puedo hacer... Yo creo con mi altura, ¿verdad? O sea, mi agilidad y todo. Y más tiempo, porque tampoco es que llevabas tanto tiempo dándole a la bola. Estabas jugando fútbol quizás hace dos meses. Correcto. Entonces, nada. Yo, después de eso, arranqué mi carrera. Y después de un año, entré en los mejores 50 del mundo. Y después de... En un año. En un año. En un año, entré en los mejores 50 del mundo. Y en 2017. So, sería tres años después que empecé. Porque yo empecé en 2014. No, en 2014. En 2014. Sí, sí, está bien. Es que... Es papiamento. Corillo, estamos pensando en cinco idiomas. Sí, sí, sí. Está difícil. Tengo que switch. En 2014, yo me gradué de high school. Yo tenía 17. Ya, ya. Hace 10 años. Exacto. Y yo empecé a jugar en 2014. En 2017, tres años después, entré en los mejores 10 del mundo. En los mejores 10. Sí. Que ahí estaban 9. Ahí fue 9, en 2017. Ok. Entonces, y desde ese momento, me quedé en los 20. Y, mano, o sea, yo tenía un año increíble en 2019 con Nacho, que era mi partner. Nacho y tú, en ese momento, o sea, tú eran partners como que de todos los torneos. En 2019. En 2019, por eso. Ok. Antes no. Jugaba mucho en contra. Tuvimos muchas batallas también. Él me ganaba en doble, pero yo siempre le ganaba en sencillo. Pero nada. O sea, como tú jugabas en un deporte de doble. Yo quiero hacerte esa pregunta ahorita sobre los doble y los sencillos, pero es que quiero hacer un paréntesis aquí. Loco, es que en sencillos, yo te vi en Aruba, el pasado. Tú eres otro tipo. O sea, es que esta modalidad es distinta, pero realmente puede depender con el que tú estás al lado en doble. Es como que... Cuando, o sea, lo que pasa es que cuando voy a sencillo, ya... Obvio, es tú. It's you. O sea, you know... Y tú estás jugando ajedrez solo. Exacto. Y yo no tengo que... O sea, todo el mundo sabe que en doble, mano, ok, tú dependes mucho del partner, ¿verdad? Ajá, claro. Porque es la realidad. Es dos contra dos. No es dos contra uno, una contra uno. O sea, es dos contra dos. Se puede acabar un juego. Esto no me ha pasado, pero es posible que un juego se acabe y que un partner no toque la bola, que no sé el servicio, ¿sabes? Eso es súper posible, eso... Muy posible. Ajá. Pues por eso a mí no me ha pasado. A mí no ha pasado. Ok. O sea, pasa, ¿verdad? Yo no toco mucho la bola. Solo tienes el control del juego completo. Exacto. Cambia el juego. Entonces, cuando juego sencillo, pues, mano, me encanta. O sea, me encanta porque... ¿Quieres jugar? Ahora tienes que jugar conmigo. Vamos a ver si es verdad. O sea, vamos a jugar y eso es mi... O sea, me encanta. O sea, de verdad me encanta. Obviamente el deporte es de doble. Ahí es donde, pues, cuenta por los puntos de ranking mundial. Exacto. So, tenemos que jugar el doble. Pero si había un ranking sencillo... Yo me metí en... Vamos a hablar de esto porque no quiero que se me vaya. Lo tengo aquí escrito. Este... El tenis. La modalidad, como que lo que se vende en el... Con lo que mercadea el deporte. Es el singles. Correcto. Y lo que está mercadea... Obviamente, corrido. Beach tenis es un deporte joven. Relativamente joven comparado con el mismo tenis o con cualquier otro deporte. Entonces, ¿tú crees que en algún momento la modalidad, el go-to, lo que va a vender el beach tenis va a ser el singles? O sea, porque nosotros hablamos de nadar, por ejemplo. Hablábamos de Pete Sampras. Ese era el favorito de papi, por eso. Yo siempre lo menciono y la gente... Ese estaba duro. Yo no sé de tenis, pero ese era el de papi, ¿me entiendes? Yo sé que servía bien duro Pete Sampras. Anyways. So, ¿tú crees que en algún momento esa modalidad pueda... Eso mismo, se puede arranquear, puede hacer más que se pueda vender o lo ver quizás en el futuro? Está complicado. Está complicado porque... Mano, Beach tenis empezó en doble. Y para cambiar algo que ahora ya tiene tantos años... ¿Sabes? No sé si... Sea posible. No sé. Oye. Pero ojalá. Ojalá sea un ranking como aparte. Aparte, por eso, sí, sí. Pero igual, ahora mismo yo tengo el ranking. Es mi ranking. Yo no estoy compartiendo con mi partner el ranking. ¿Entiendes? Yo tengo mi personal ranking. Pero es based on lo doble. Pero una pregunta. Cuando juegan tenis, en los rankings de los tenis, ¿es de los singles y de los dobles o es solamente de los singles? No, de los singles. Ok. Eso es el problema. Y si con Beach tenis también, o sea, lo doble es de doble. Y si entonces no simplemente en el mismo BT 200, que sea un ejemplo, pues hace otro como Aruba. Sí, hace como un extra category. Pero que eso no puede ser posible que sume. Porque así entonces los jugadores, hey, tú eres bueno en singles. Lo que pasa es que como ya los organizadores están haciendo las canchas para dobles, ¿sabes? Es que no hay, el ETF solamente tiene el ranking de dobles. De dobles. Eso es de dobles. Así que el cambio tiene que pasar por ahí. Exacto. Como te fijaste, por ejemplo, en Coco Beach también, no hay una categoría adicional. No. O sea, no hay un sencillo. No hay, ¿sabes? Sí, porque eso no se me queda. Eso no es obligatorio, ¿sabes? Eso es una opción. O sea, si el organizador dice, mira, yo quiero hacer dos, tres días antes, quiero hacerlo eso. Entonces, en Aruba, todo el que se inscribe es porque quiere participar. O sea, bueno, hay chavos, hay dinero también, ¿es verdad? Oye, el ganador lleva mil, dos mil dólares y el jugador que hace el mejor resultado en los tres categorías, que sería mixtos, doble y sencillo, gana el MVP. Esos son como un, ¿qué fue? Cinco mil más o diez mil más. Oye, en una semana. En una semana. Por eso todo el mundo lo juega. Bueno, eso es lo que pasa. Ya es mi segundo año corrido que entro en los mejores tres y me quedo corto. Yo te vi y me dolió eso. Porque en mixto perdí final. En sencillo perdí semifinal. Más, estaba ahí. Estaba ahí. Y entonces con doble perdí en cuartos. Oye, ese juego de singles. Sí, no, oye, sencillo, pero oye, sencillo es mi terreno. Definitivo, loco, definitivamente. Por eso es que yo pensaba que esta pregunta, en verdad, yo creía que tu respuesta en base a si va a ser posible el singles, pensaba que iba a ser completamente distinta porque yo sé que si a mí me dicen Axel, yo prefiero que juegue uno para uno porque en verdad ahí está bien. O sea, no es, obviamente, en doble. Pero tú no tienes el control siempre cuando juegas doble, ¿sabes? En sencillo, hermano. Pero es que tú sabes qué, mira, yo creo que tú eres de estos jugadores. Tú estás ahora mismo 16 en el mundo corrido. Creo que 20. Yo pensé que habías bajado. Pues 19. Bueno, no sé. Estamos top 20, no importa. Ash, chequeate eso, bregate, por favor. Entonces, yo pienso que todo el que tú te enfrentas no te ve con ese número. Como que yo creo que tú eres de esos jugadores que cuando tú vas a la cancha saben que el ranking tuyo no es el que tú... No refleja. ¿Me entiendes? Eso a ti. Sí, pero también es porque yo no juego todos los torneos como la mayoría de los jugadores. Por eso, pero entonces, al decir esto, me refiero a que cuando es uno para uno, que el ranking no importa porque eres tú, ¿sabes? Es uno para uno. No tengo que depender de nadie. Ahí es que tú te los comes. Porque necesitas un par de en el beach tennis como tal, sobre el juego cambia todo. O sea, cambia todo. Si hubieran dos axles en doble, fueran unos asesinos, ¿verdad? Nunca sabremos. Sería algo. Sería algo. Sería algo. Bueno, oye. Para cada jugador hay un lido, ¿verdad? Como dicen. Exacto. Entonces, nada, oye, es una cuestión también porque recuerda que en beach tennis hay jugadores izquierda, diferente que el jugador derecha, tiene diferentes roles. Cambia el sistema. Y por eso, oye, es muy importante encontrar a esa persona que hace su trabajo y que yo hago mi trabajo. Ya. Pero si la diferencias mucho, pues no vas a tocar mucho la bola. Y eso es, pues, eso, eso, eso se desespera una, ¿verdad? O sea, en un momento. Pero, oye, hay que seguir, hay que seguir, hay que intentar hacer todo lo que pueda hacer y, bueno, cuando hay un torneo que hay sencillo, obvio que yo juego. Me encanta. O sea, eso es lo mío. Bueno, tú ganaste el de aquí. Yo gané... El Single Madness que hicieron aquí. El Single Madness, el de Guayama también. Sí, el, el, el Wunho. El doble, el del 16 de marzo, 20 en el mundo. Ah, pues, 20. 20 en el mundo. El top 20, bro. Entonces, entonces, y lo de Aruba fue, no, el año pasado, el anterior que gané. Exacto. Sí, no, no, tú siempre estás en esa. Tocamos algo que quiero, lo tenías que anotado y qué bueno que llegó. Eso mismo, tú no estás jugando. Tú no juegas la cantidad de torneos que llegaste a jugar en un momento cuando te pusiste el número 9, que te pusiste serio para la vuelta. Pero aún así te mantienes en el top 20. Pero todo cambió desde ese 2019 que viniste aquí a Puerto Rico, pero también pasó el COVID, ¿verdad? Eso fue, bueno, eso. Y obviamente que mi esposa estaba embarazada. Llegó la vida. La vida. Mi hijo nació en 2020 en la pandemia. Cree, sí, ¿cómo fue eso? Wow, una locura, una locura. ¿Aquí en Puerto Rico fue eso? Sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que pasa. O sea, yo me mudé aquí en 2019, diciembre. So, fin. Y ahí decidí... Sí, el COVID estaba en China todavía. Sí, sí, sí. Entonces, yo llegué aquí, oye, obviamente porque ya vamos a crear una vida juntos, etcétera, etcétera. Tengo mi hijo en esos momentos que... ¿Y tu esposa, perdóname que te pregunte esto, ella es boricua? Sí, sí, sí. Ella es de Guaynabo. Ella es de Guaynabo. Sí. Ella es la que te enseñó a hablar español boricua. Mano, ella y todos mis amigos que trabajan ella aquí en ECO. Muy bien. Que me jodan la vida todos los días. Pero no, no. Este, no, no. Entonces, yo me mudé aquí. Y yo tenía un año increíble con Nacho en 2019. Entonces, ya yo dije a Nacho que, mira, o sea, vamos a seguir jugando, obviamente. Vamos a meter, o sea, vamos a meter y pa, 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 pa. Pero después vino la pandemia. Mi esposa y yo tuvimos un susto, obviamente, porque mi hijo nació con 26 semanas. Ah. Y fue emergency rush de la nada. Y con todo el protocolo que está pasando. Con todos los protocolos. No me podía quedar. Yo, o sea, fue horrible. Lo peor. Lo peor. Entonces, mi hijo estaba en ECO por dos meses. Y normalmente los papás pueden ir a ver su hijo o hija, ¿verdad? Y por unas horas por día. Entonces, en la pandemia, como todo el mundo estaba on tilt y, ¿verdad? Todo el mundo, o sea. Bueno, había gente muriendo. Emergencia, emergencia. Aquí en Puerto Rico, Corillo, hay mucha gente que nos ve y no son de aquí. Con la pandemia, los hospitales estaban, tú no podías ir. O sea, era mejor no tratar de no ir, a menos que sea una emergencia. Uno se enferma más en el hospital que afuera. Porque estaba todo lleno. Sí. Entonces, nada, nuestro hijo estaba ahí. Y como normalmente los papás pueden entrar y estar con los hijos, nos dieron solamente 30 minutos por día. Ok. Y solo uno papá. So, obviamente, la mamá. Yo no voy a quitar el tiempo de mi esposa. No, exacto. Wow. Entonces, yo. ¿No puedes desvelar a tu hijo? Yo tenía unos días que yo iba, que ella me dejaba ir, obviamente. Pero la mayoría de las veces fue ella. Y, bueno, eso fue un stress por encima, por encima de lo COVID. Que si ella estaba bien, porque, verdad, fue, todo fue. No, y que en ese momento uno pensaba, si uno entraba a un sitio nuevo, a donde sea, tú decías que se te, tú en tu mente yo creo que me pegué el COVID. Sí, 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 tengo COVID, ya. Exacto, literalmente eso. Hachu, tengo COVID, ¿sabes? Sí, literalmente eso, tenerle eso con un recién nacido. Sí, entonces, bueno, todo fue como que boom, like a bomb, ¿entiendes? Exacto. Entonces, nada, oye, yo me mudé aquí, vino eso, eso y eso. Para volver al tópico de, ¿por qué yo no juego tanto? Bueno, en un momento yo empecé a jugar otra vez. Yo empecé a viajar más, yo estaba jugando los torneos afuera, etcétera, etcétera. Pero uno se da cuenta que, como en Beach Tennis, solamente los mejores 10 resultados cuentan para el ranking. Para el ranking, ojá. Yo puedo jugar 30 torneos al año, pero solo mis mejores 10 resultados son los que vas a acumular y hacer el ranking como es. Entonces, si ya yo tengo mi punto suficiente, ¿verdad? Siempre voy a intentar ganarlo, ¿verdad? Pero si ya con lo que estoy haciendo, estoy en los 20, por ahora, ¿por qué voy a gastar más tiempo afuera de mi familia? Exacto. Afuera de mi isla. Así es que yo lo veo, así es que yo lo veo. Y, bueno, o sea, obviamente, tienes los otros jugadores que no tienen familia. Claro, tienes una novia, esto y esto, pero es más fácil para... Sí, pero no es la misma responsabilidad. No es lo mismo, ¿sabes? Entonces, para mí, bueno, yo tengo mi vida aquí, ¿sabes? Ya tengo mi hijo aquí, ya tengo mi segundo hijo también. Sí, cambia todo. Tengo mi esposa aquí, tengo mi trabajo aquí, tengo mi escuela aquí, tengo... ¿Sabes lo que digo? Entonces, hay tantos torneos aquí también en Puerto Rico ahora que, mano, vienen BT 200. Que con eso resuelves para... Exacto, ahora... Me ayudó un montón. Con eso resuelves para mantenerte en el tope. Oye, eso no significa que no voy a viajar más. O sea, yo voy a viajar. Y es necesario también. Claro, pero no voy a viajar como yo lo hacía antes. Es que yo pienso que... Ok, Igor, el beach tennis, esto es un deporte y yo lo he estado como parte ya de mi estilo de vida. Yo trato todos los días de testearle, mera, vamos a jugar. Sí, sí, sí. Y yo soy de bien lejos. Yo no sé si tú sabes, yo vivo a una hora de San Juan. ¿Ah, sí? Sí, soy yo viajo como un loco. Wow. Este, sí. Eso es una loquera, pero... ¿Te tiene que mudar? Eso tiene que pasar, tiene que pasar. Vamos a ver si la gente se suscribe al canal este para que YouTube me pague más. Este... Pues yo pienso que a pesar de que el beach tennis es algo importante para nosotros, y me estoy incluyendo en esto, está la vida. Y yo digo, yo te veo. Y lo que te dije, yo pienso que tu ranking no es el jugador que tú eres. Full. Eso, yo pienso que tú eres... Sí, sí, sí. Yo pienso, yo te veo, este top 10, pero vaya él. Eso es lo que yo digo, todo siempre en mi cabeza. Pero yo digo, hay otras cosas importantes en la vida. Ejemplo, tú aquí, Ecos, te cogió, tú tienes un trabajo, tú mismo, tú tienes tu familia. Eso, yo creo que tú encontraste el balance, y yo aquí evaluándote, pero entre... Ok, yo doy clases, me va bien, puedo mantener a mi familia, puedo ser feliz, estoy cerca de mi familia, estoy con mi hijo, y no tengo que alejarme del beach tennis. Quizás no viajo tanto, pero me mantengo en el tope, y sigo siendo relevante en el deporte. Así es como yo te veo, como que... Sí, el beach tennis es importante, y uno siempre quiere estar top 1, pero estar top 1 no necesariamente es tanto tiempo con tu familia. Correcto. Dando clases, porque tú eres un tipo que estás dejando, y yo no sé si tú lo sabes, pero tú estás dejando un legado bien grande aquí en Puerto Rico, con todos los chamaquitos que tú le das clases, y ahora mismo están, con esas ligas juniors, están coronando, ¿entiendes? Entonces, no necesariamente estás top 1, te mantienes en la conversación de los mejores, pero estás siendo grande en otros entornos que no necesariamente son con el beach tennis, ¿me entiendes? No, 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 para mí siempre mi meta estaba a subir el nivel aquí en Puerto Rico, y para los juniors, como tal, para los pros aquí también. O sea, tú puedes ver que el nivel ha crecido un montón, o sea, la diferencia entre antes que llegué y ahora, o sea, hay muchos más jugadores, están motivados, también obviamente las organizaciones ayudan porque están haciendo más torneos, y oye, no es un secreto que si no tienes un top player viviendo en esta isla o en otra isla, pues tú no vas a saber cuál es el nivel del mundo, ¿entiendes? Sí, no es la vara que tienes. Exacto, la vara está aquí. Sí. O sea, si llego, por ejemplo, ahora yo estoy aquí, pues la vara está allá. Entonces, todo el mundo tiene un meta. Sí, sí, literalmente. Va a jugar mejor, va a entrenar más. Por eso es que dicen, mira, vete para Brasil un viaje, vete para Italia, porque vas a subir tu nivel. Exacto, exacto. Entonces, y eso es lo mismo para mí, o sea, yo, ya yo estoy aquí, o sea, por eso yo sigo viajando. Y aquí en Puerto Rico eres la vara. Exacto, entonces, por eso yo viajo mucho para, pues, mantenerme en el nivel aquí, ahí, en los topes. Pero también estoy bien claro que, mira, tal vez como ahora soy padre, ¿verdad? Yo veo las cosas un poco distinto y diferente, pero vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo jugaba fútbol o tenis y yo soy en el mejor 20, créeme que yo no voy a estar aquí dando clases y todo lo que estoy haciendo. Literalmente. O sea, estamos hablando de dos vidas diferentes, distintas. Otros sacrificios. Eso. Y otras vivencias. El dinero es... Sí. Así, ¿entiendes lo que digo? Entonces, dime en cualquier deporte, o sea, dime un deporte donde el número uno del mundo ahora mismo, de beach tennis, o del otro deporte, todavía está trabajando y dando clases para pagar sus cosas. Dime. ¿Cuál otro deporte hay que el número uno todavía tiene que trabajar así? No hay, no hay. Es que el beach tennis no ha llegado ahí. Pero es muy joven, yo sé. Pero va a llegar. Va a llegar, quizás, pero ya yo no voy a estar jugando en esa época. Exacto. Tú vas a terminar siendo un Phil Jackson, ¿verdad? Tal vez mis hijos, ¿verdad? Como lo digo. Exacto. Entonces, para mí, o sea... ¿Tú encontraste eso? Ellos están fajándose, dando clases todos los días, esto y esto, siendo el número uno del mundo, viajando a toda parte del mundo. Pero están, o sea, ¿sabes? Sí, como que están sacrificando otras vivencias. Exacto. Bueno. Sí, oye, oye, están sacrificando, porque no necesariamente tienen familias, pero... Exacto. Pero tú, tú, amigos, a mí me encanta estar con mis amigos. Sí, pero oye, ¿tú sabes cuánto cuesta ahora mismo, después de la pandemia, cómo subió todo en los vuelos, en los viajes? Económicamente también. Imagínate ahora, yo voy para Brasil, yo veo un pasaje, a mí llegan 800 mil pesos ya. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por una semana? O sea, ¿entiendes lo que digo? Sí, sí. Es una inversión y... Claro, todo el mundo tiene sus patrocinadores, esto y esto, etcétera, etcétera, y que te ayuden. Pero, de cualquier manera, es un golpe fuerte, porque tú no vas a estar... Cada vez que yo me voy... Ajá. ¿Verdad? Pago el viaje, pago el hotel... De inversión, ajá. Pero una cosa que no, la gente tal vez no piensa, es que yo me voy por una semana, ¿quién está dando clases por a mí esa semana? Exacto. O sea, yo no estoy generando dinero en esa semana. Paro, paro, no es como que unas vacaciones, es que paro. Exacto, entonces, imagínate, me voy. Los gastos, los gastos de irte, ya no estás recibiendo. Exacto, entonces, vamos a ponerlo así, yo gano el torneo, me ganan los 2.000 pesos. Oye, eso fue lo que gasté para ir ahí. Y lo que no te ganaste, eso está en negativo. Exacto. Está en negativo. ¿Para qué? Más tiempo sin tu familia, o sea, menos tiempo sin tu familia. Entonces, dime, ¿por qué tengo que seguir viajando tanto si estoy perdiendo dinero en mi vida? Y no, pues, o sea, si perdiendo dinero. Bueno, ok, mira, es una inversión, es una inversión en mi carrera y lo hago y lo amo y lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Claro. Pero uno tiene que pensar y exponer un límite, porque si no, ahora mismo con Beach Denny no se puede vivir solamente de Beach Denny. Definitivo. Aparte de dar clases también. Exacto. Sí, tienes que, no puedes ser un jugador, o sea, no puedes ser. O sea, puede ser un Nova Djokovic, por ejemplo, que, bueno, o sea, él se puede enfocar en su alineamiento, en su entrenamiento. Y tener un reloj de 15 mil pesos en la muñeca, normal. Para mí, o sea, todo lo que quiere hacer, quiere ir a Dubai, va a Dubai, ¿sabes lo que digo? Es distinto. O sea, quiere ir para allá, vamos a entrenar allá. O sea, tú te diste cuenta de eso y tú diste, pues. No, ya me di cuenta de eso muchos años. Lo que pasa es que yo tenía una meta, o sea, yo quería entrar en los mejores 10 y lo hice. Yo quería entrar, obviamente, mejores 5, pues, ok, vino la familia, vino pandemia. Cosas más importantes. Claro, y eso, oye, no es que no lo quiero y lo voy a intentar a lograr. Muy bien. Pero, todo en su momento. O sea, yo tengo todavía bastantes años que puedo lograr. Entonces, estoy sacrificando dos, tres añitos viajando un poco menos. Todavía estoy en los mejores 20, así. So, en lo que, una vez que pueda. Me conformo con eso, a lo que pueda abrir. Sí, porque así mi hijo también puede disfrutar, ¿sabes? O sea, mi bebé tiene ahora ocho meses. O sea, es un nene, ¿sabes? Sí, es un muñeco. Cada vez que me voy, se me parte el corazón, ¿sabes? Me voy por dos semanas. Está fuerte. Pero yo creo que, digo, yo no sé. Obviamente, yo no estoy ni cerca, pero esa decisión y esta mentalidad que me enseñan me gusta. Porque te das cuenta de las otras cosas valiosas, ¿sabes? Claro, y lo que es importante en la vida. Exacto. O sea, yo me puedo, yo me puedo... Yo, o sea... Es, no sé, es un decisión, o sea... Sí, sí, yo comprendo. Para mí, como yo lo veo, es que, hermano, yo no quiero perder ciertas cosas ahora que está pasando en mi vida. Porque, oye, ojalá que no pase, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si me lesiono otra vez? Ok, sí, sí. Sí, salud. No voy a poder trabajar, no voy a poder jugar. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Sabes? ¿Dónde voy a sacar las cosas para, pues, mantener a mi familia? Guau, qué grande. Entonces, está como que, hermano, o sea, hay que enfocarse en cierta cosa y una vez que tengo, ¿verdad? Mi meta cumplido, pues ahí puedo ir a viajar otra vez y ahí mis hijos son más grandes. Y te van a disfrutar. Van a disfrutar, van a ver como papá. Pues yo pienso... Mi hijo ahorita, en Aruba, mi hijo estaba ahí, me estaba gritando, tú sabes, papi, la alegría que yo tenía. El más fanático. Yo estaba en el center court ahí mismo, ganando un punto, y yo veo para el lado, y yo lo veo ahí, papi. ¿Cómo qué? Papi, papi, o sea, ¿sabes lo que te digo? Like, papi, o sea, me pone emocionante, ¿sabes? Pero está cool. O sea, pienso que estás planeando. Estás planeando lo que va a pasar y estás en el proceso y te lo disfrutas. Yo siempre te veo, siempre estás feliz, siempre estás jodiendo por ahí, como que that's you, y qué bueno que estás feliz. Una pregunta, cuando tú llegaste de Aruba, ¿tú sabías que tú venías para Ecos? ¿Cómo...? Tú sabes que yo conocí mi esposa aquí en Ecos, solo para que sepas. Pero Ecos es parte de tu... Ecos es parte de Viviana. O sea, yo conocí a Viviana por los torneos que... O sea, yo venía aquí para jugar los torneos aquí. Te tenías que cazar las aquí, golo. Bueno, me casé aquí, ¿sabes? Bueno, sí, exacto. Entonces, no, lo que pasa es que yo conocí a Victoria y a Viviana en el primero o segundo torneo que había aquí en Ecos, primero. Y yo di una clínica y ahí mi esposa se fue para esa clínica. Y nada, yo le dije, papá, papá, y ahí... ¿Le bajaste bolita? ¡Qué duro! No voy a entrar en los detalles. Sí, sí, tranqui. Entonces, después, pero cómo... So, tú viniste a Ecos, pum, pam, pero cuando tú... Ok, pasó, conociste a tu esposa, le diste las clases, pasó el... Yo no sabía que iba a trabajar aquí. Actually... Exacto. Actually, ya en ese momento, cuando yo vino aquí, Luismi estaba aquí. Él estaba aquí antes que él se fue para Riviera. Exacto. So, y como él estaba aquí, yo empecé en la playa, como todo el mundo, pero de verdad... Las cosas se dan, o sea, aquí... Papi, yo no puedo estar en la playa ahí, I'm sorry. Pero... Está difícil. Todo el mundo se cree que son dueños de parte de esa arena, de ese carja... Ah, sí, aquí la competencia es... La competencia es mía, yo voy ahí todos los días. Literal. Es tu propiedad. Aquí. ¿Sabes lo que digo? Todo el mundo ahí, o sea, ya no, pero porque lo respetan. No, bro, no, 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 bro. Hay academias que... Si yo voy a Ili, yo llevo mi... Llegué primero, llegué a las 4 de la mañana. Sí, 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 sí. Yo voy a las 4 de la mañana y yo monto mi maya. Me van a mandar a sacar porque eso es de ellos. No, no, no. Oye, yo estaba ahí en el principio y alguien puso su maya. Y otra persona, no voy a poner nombre, pero otra persona vino, lo quitó y lo puso al lado y puso su maya. Y yo como que, ¿qué cojones? Sí. O sea, discúlpame, pero... No, 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 pero es que es verdad, es verdad. ¿Quién tú eres? O sea, o sea... O sea, tú eres el dueño de este playa. O sea, de verdad. Y yo me encojono ahí, ¿sabes? Yo me meto en problemas. O sea, yo me quiero meter. Y todo el mundo sabe. Sí, pero ese es injusto. Sí, y eso es una de las razones más grandes que... Mano, me fui de una. O sea, cuando yo enteré que Luis Misa fue para Riviera, ¿verdad? Pues yo vino a hablar con Iviana. De una. Mano, quiero mi spot. Mi esquinita, tranquilo. Hay parking. No tengo que ir a las cinco de la mañana a buscar un parking ahí. Aquí al lado de todo. Te bañas. Tenemos baños. Tenemos duchas. Todo está mucho más avanzado. Tiene aquí, está en aire. Tengo todo aquí. Estoy... Bueno, o sea, si necesito venir a Chile un momento, pues Chile. Sí, por eso. Como que tienes... Tengo mis amigos aquí que trabajan aquí. Pues, bueno... Tú estás donde es que estás, loco. Sí. Entonces, yo me quedo bien lejos de todos los papeles que hay. Ajá. Que hay mucho, gorillo. Bueno, fucking soap series, papi. Pero, anyway. Eso es otra cosa. Ok. Este... Entonces, nada. Para mí... O sea, yo vino aquí y desde ese momento yo soy parte de eco. Y yo siempre digo a la gente, man, eco es mi casa. O sea, y... ¿Sabes? Yo... Nada. Eco es eco. Más nada. Ahorita, en la conversación, me hablaste de que cuando tú llegaste aquí, desde que tú estás en Puerto Rico, el nivel ha subido. Sí. Y yo te hago responsable de una... De muchas... O sea, creo que tienes un gran porcentaje de responsabilidad en esto, en que el deporte está creciendo en Puerto Rico. Eh... ¿Qué tú crees? Ok. Yo necesito que tú me digas... O que le hable a los nenes de 15, 16 años, que están viendo este deporte en serio, que son de aquí, de Puerto Rico, específicamente. Como los Barbosa. Exacto, como los Barbosa. Por ahí está Fabio, que tiene 17, pero ellos están ahí. Ignacio Rezao, ellos están chamajitos, que hay un montón y son bien buenos. Sí. Eh... Pero, again, lo que estábamos hablando de que la vara, pues tú tienes que buscar la más alta y la... Pues la más alta no está aquí. Porque ahora mismo la más alta eres, ¿sabes? La más alta eres tú. Pero hay otras varas en Brasil o en Italia que si ellos van allá, pues su nivel va a aumentar. Pero, ¿qué consejo tú le darías a esos nenes? Mira, viaja o quédate entrenando un rato, viaja cuando tengas 18, no sé. ¿Qué esos nenes quieren estar en el top 20 como tú? Bueno, lo que pasa es que vamos a volver a la tema de, hermano, cuando uno se va, gasta dinero. Eso es importante tener el dinero. Hay que ser más listos y escoger los torneos. Claro, si hay un torneo... Hay torneos en Florida, Single Island, donde se fueron unos chamasquitos ahora. Y fueron y se hicieron un par de puntitos. Exacto, y hicieron algo. Y bello. Pero para ir a Brasil... Es mucho. Para jugar uno, dos, tres torneos, Dios, no nos vale la pena ahora mismo porque el nivel es demasiado alto. Sí, que puede ser que vaya allí... Para mí, es mejor que tú juegas los torneos, no solamente aquí locales, pero también en California, en Florida, para coger los puntos. Después puedes ir para Brasil, puedes ir para diferentes partes del mundo, donde hay los torneos más chiquitos. Ok. Empieza ahí, los BT10, BT50. Coja experiencia, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo los nenes. O sea, los Barbosa también. Ellos se fueron para el torneo allá. El año pasado se fueron para Tampa, Single Island. Y que están cerca a Inverge. Hay que gastar como quieran. Hay que gastar como quieran. Pero no es tanto. O sea, allá a Tampa, tú coges un pase y conoces a alguien, te quedas en la casa, o sea, un poco. Sí, sí, sí. Oye, y lo disfrutas también. Claro. Y eso te da mucha experiencia jugando contra jugadores, contra Venezuela, contra esto y esto. Entonces, así tienes que empezar. O sea, coger experiencia. Claro. No vas a ganar. Y no importa. Pero tienes que jugar, aunque pierda. Eso es como, así crece. Así tú aprendes en lo que tienes que mejorar, etcétera, etcétera. Eso se llama Stacking Days. Stacking Days. Kobe habla mucho de Kobe Bryant. Sí, sí, sí. Obviamente, de Black Mamba. Sí. Él dice que el outcome nunca es importante. No. Que tú siempre que tienes... Exacto. No importa cómo comienzas. Claro, claro, importa cómo comienzas. Ajá, obviamente. Pero el journey, it doesn't matter how many times you lose. It doesn't matter. O sea, no importa. O sea, tú tienes que perder. Dar lo mejor de ti. Tú tienes que perder y hacer los errores para, o sea, learn from them. Claro, a veces ganas más perdiendo que ganando. Exacto. Oye, a nadie le encanta perder. Ajá. Menos yo. Menos tú. ¿Verdad? O sea, yo quiero ganar. Yo quiero entrar en los mejores 10 otra vez. Ya yo estoy en 20. Pero yo sé que, hermano, no es fácil. Entonces... Hay otra gente que lo quiere como tú también. Exactamente. Entonces, hay que coger los día al día, torneo al torneo, con un different mindset. Y... Bueno, you have to be focused. Qué duro. Ahí está, para que tomen nota los nenes. Y yo me incluyo. Porque yo, por lo menos, algún momento, por lo menos, un viajecito para Singer Island me voy a dar. Tienes que hacerlo. Oye, discúlpame, pero tienes que ir a Aruba, papi. Sí, quiero ir. Quiero ir este año. No hay torneo como Aruba. Quiero ir. De verdad, de verdad, que estén mis planes. Si las cosas se van bien. Tú puedes preguntar a cualquier persona que voy a visitar en el mundo. Y tú preguntas, ¿cuál es el mejor torneo del mundo? Dicen que Aruba. Todo el mundo te va a decir Aruba. ¿Sabes por qué? Aquí yo pregunto y me dicen eso. No solamente por la organización, que es top of the world. Porque ellos vuelen, o sea, they fly in 100 people de Europa, de Holanda, para hacer el, para hacer el organización. Ok, ok. Tienen para que corren lo que ellos hacen. Sí, todo, todo, todo. O sea, y mantener el torneo porque hay más de 2.000 personas jugando. Oye, yo me imagino que eso tiene que afectar, o sea, positivamente lo que es la economía de Aruba, por lo menos en esa semana, en cuestión de, porque ellos viven, como tú mencionaste hasta el principio del podcast. Eso es impactante. Eso es otra cosa. Y a mí me dicen que al final quitan la malla y hay un party en la arena. Eso lo hacen toda la noche, pero el último día es donde hacen un phone party. Entonces llegan con un phone machine en la playa, en el center court, lo ponen ahí arriba al lado del booth del DJ y el DJ está ahí tocando, todo el mundo en el center court y ahí el phone está yendo y tú ves espuma de todos lados y ahí todo el mundo bailando. Me gusta, me gusta. Oye, Aruba es otra cosa porque, y no solamente por lo que estábamos hablando, pero también por el ambiente, porque me explico, como en Brasil, yo jugué Río, yo fui para el final con Cramarosa, el italiano. Exacto. Jugamos contra un otro italiano, Giovannini y Max Andersson de Latvia. El zurdo. Exacto. Entonces, como te das cuenta, ninguno somos de Brasil. Ninguno. Ok. ¿Tuviste el semifinal? Que fue unos brasileños. Es unos brasileños. ¿No te diste cuenta que el estadio estaba, o sea, todo el mundo estaba gritando, gritando, explotando, o sea, ¡guau! Papi, en la final, todo el mundo estaba tan quieto, o sea, yo jamás había visto eso en mi carrera. Ok. Porque no hay nadie de Brasil ahí en la final, entonces, ¿sabes? No es tan fun. No es tan fun. ¿Entiendes lo que digo? Ya entiendo. Y en Aruba, it doesn't matter where you're from. Sí, porque. Tú puedes estar desde Japón o whatever y, mano, te van a apoyar. A menos. Van a apoyar. Pero, espérate, espérate. A menos que vas contra Axel. Porque si vas contra Axel, baby, estás joven, yo, ve. En Aruba, si juegas contra mi Aruba, va a ser difícil. Yo, yo lo. Eso te digo. No, pero todo el mundo, es que todo el mundo lo sabe. Sí, sí. Yo jugando en Aruba es otra cosa. Tú te tienes en el de entrada bien grandote. Yo ve, si yo lo veo y te menciona a cada rato, si yo sé. Sí, sí, sí. No, no. Oye, yo en Aruba es otra cosa para mí, otra, obviamente. Porque por tantos años que yo jugaba ahí, pues, yo represento a Aruba ahora mismo. Y, mano, era mi casa por no sé cuántos años. ¿Entiendes? O sea, yo he vivido ahí muchos años. Sí, sí. Tenía mucha experiencia ahí con mi mamá. Bueno, tú lo representas, o sea. Exacto. Entonces, nada, es otra cosa. Pero como quiero decir, es que en Aruba, mano, la gente son tan buenas ahí. Las fanáticas son tan buenas que no son biased, ¿entiendes? Like, ah, no, tú no eres de Aruba, so, jódete. Sí, sí, ajá. Sí, sí. No, no, we're good. Ok. Entonces, you know, like, ah, tú no eres de Aruba. ¿Sabes lo que digo? Claro. Aquí también, o sea, a veces pasa. Aquí pasa. Aquí pasa con cojones. Bro, mira. Aquí pasa. Yo me acuerdo. Porque yo lo vivo. Por eso, por eso. Pero, nada, oye, es normal y está bien. Pero también lo que pasa es que en Aruba, como están acostumbrados ya a otro tipo de jugador, pues, es cool que no siempre sean los mismos. Porque ahí no hay home court advantage, o sea, no hay muchos jugadores de Aruba ahí compitiendo en ese golpe. Pero, pero lo que pasa es que ahí, pero lo que pasa es que ahí, pero lo que pasa es que ahí, ellos disfrutan el deporte. Ajá. Eso, para mí, es la diferencia entre ahí, aquí y a Brasil, que, bueno, en Aruba, cualquier persona va a estar en el fucking center court y todo el mundo te va a apoyar. Hiciste un buen punto. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, yo lo veo. Yo veo ese torneo completo. Y aquí, haces un buen punto, o en Brasil, haces un buen punto y todo el mundo, ¿sabes? Y eso es como que cuando tú estás en contra de un brasileño y estás allá, es complicado lidiar con eso. Lo que pasa es que yo ya llevo muchos años en este deporte. Sí, tú estás acostumbrado. A mí no me importa, ya yo estoy acostumbrado y de verdad, si la gente está en contra de mí, yo me motivó más. Oye, este es Elio, siempre estaba tarde últimamente, no entiendo por qué. Déjame llamarlo a ver qué es lo que está pasando. Chico, y él no era así, yo creo que tiene que estar envuelto con algo, mano. Debe ser, débe ser, a ver si contesta acá, a ver si me pinchea. Papi, yo sabía que me iba a llamar, papi, yo estoy demasiado de tarde. Dejame cogerle, dejame cogerle el teléfono. Hello. Sergio, gordo, estás bien tarde, ¿a dónde tú estás? La chumala mía que estaba haciendo el parlay que me dijiste. Esos son chavos seguros, el jumpy. Esos son chavos seguros, pero el tapón que me coge en el espresso. Está feo, está feo, feo. No me digas que tú subiste a San Juan a tirar una apuesta, gordo. Embuste. Pero, ¿cómo tú quieres que apueste? Chico, Metro, ves, tiene una aplicación que tú apuestas del teléfono. ¿Cómo así? Tú estás loco, Sergio, dale, dale, llega, yo te explico, llega. Ah, pues, está bien, yo llego ahora rápido, yo estoy aquí en la esquina. Dale, 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 bye. Este no sabía que el casino tenía una aplicación. ¿Cómo va a ser? A few minutes later. En serio, no tenía que ir hasta San Juan. En serio, que no tenía que ir hasta allá, hasta San Juan. En serio, Metro, ves, tiene una aplicación que tú puedes apostar desde el mismo teléfono y puedes depositar desde ahí mismo. No tienes que ir a San Juan a nada. ¿Por acuerda mejor que se va a apuesta PR? Y yo estoy perdiendo mi tiempo yendo hasta San Juan para apostar. Estoy yendo a apostar desde el teléfono. Desde la comodidad. Metro, ves, no te la puedes hacer más fácil, chicos. ¿Quieres más código? Axel, quiero, ya estamos terminando. Qué pena. Creo que esto es bien. Qué pena, sí, qué pena. Hemos hablado sobre, pues, tú haces tu selección de torneos. Ya hablamos de que solamente se cuentan 10. O tú, inteligentemente, buscando la economía, no sacrificar tiempo con tu familia, esto y lo otro. Pero este año, 2024. Necesito que me digas, baby. Y me dejaste en Coco Beach con, no sé, este... Yo necesito, por lo menos, que tú me digas, si tienes algunos partners, como que confirmar. No voy a decir el torneo. Eso no se puede. Yo estoy como que rompiendo algún código del Beach Janice. Decir para qué torneo tú vas. No. Eso es normal. Yo puedo decir dónde yo voy, amigo. Ok. No, no, es que... Es que yo no, pues, yo digo si hay competencia. Como ya te dije, este año estoy como más, homelo, estoy como más, you know, taking it by the day y viendo manos. Si tengo una oportunidad, me voy. O sea, por ejemplo, el otro día me preguntó, Matío, el que ganó, que es uno de los top 10 también, me preguntó a jugar un torneo en Brasil porque su partner no puede. O sea, entonces yo le dije, voy a ir. Pero mira, dame, hombre, mira lo que yo te digo. Tú eres 19 en el mundo, sepan el 10. Bro, él puede decirle. Vamos a decir que, obviamente, como es el Beach Janice, pues, si tú le vas a preguntar a alguien que juegue contigo, es más difícil que te coja alguien, por ejemplo, si eres el 10, decirle al 9 o al 7, quizás le diga como que no, o ya tiene partner. Pero tú eres 19 y él podía coger 8 tipos, llamar a 8 tipos antes que tú, pero te llamas a ti. Eso es lo que yo estoy diciendo ahorita, que tu número no refleja tu juego. Anyway, sigue hablando. No voy a comentar. Necesitaba decirlo porque es que... No, no, yo entiendo. Sí, sí, no, es así. Este, mira, yo, todo el mundo sabe cómo yo juego, cuál es mi nivel, qué yo puedo traer, ¿verdad?, para el equipo. Como yo soy un buen jugador izquierda, ¿verdad?, pues, eso puede ayudar mucho. Exacto. Y eso es lo mismo con Nacho. Nacho es el número 9 del mundo ahora y, mano, él me preguntó para mí, mira, hey, vamos a jugarlo. O sea, yo le dije también esta vez, vamos a jugarlo. O sea, why not? Y demostramos después de tanto tiempo no jugar juntos que todavía... ¿Dominaron? Sí. Venimos y, oye, yo no he jugado ningún International Tournament desde el año pasado. Entonces, para mí es un buen sentimiento. Claro. Que, mano, yo estoy ahí todavía, ¿sabes? Claro que sí. Entonces, nada. Matiú me preguntó para jugar un torneo, yo le dije que sí. Y también voy a jugar un torneo con Alessandro Calbucci, que es el Feather... Calbucci. El Feather del Bistrani. El Feather del Bistrani, literal. Él es el... He's the real legend. Bueno, él es... Él es otra cosa. O sea... Cambió el juego. Dicen que él... Sí. Él, el... El Calbucci es... Oye, él es un muy buen amigo. Si lo comparamos con el baloncesto, podemos decir que es Jordan, ¿o no? O hay un... Jordan es la cabra, ¿eh? Puede ser. Está por ahí, ¿verdad? Sí, puede ser. Sí, Calbucci, Five Time World Champion. Mano, él ha hecho mucho para el deporte y todavía lo está haciendo. Él es el persona que está haciendo el Davis Cup de Beach Tennis. Que esto lo tengo anotado. Es el último tema. Pues, ahorita he hablado de eso. Pero, nada, oye, Calbucci es un persona, un jugador muy importante para el deporte. Y, obviamente, pues, ya pasan muchos años y... ¿Y vas a jugar con él? Voy a jugar un... Ya yo jugué dos, tres torneos con él y ganamos en Brasil juntos contra Vinny Varane y algún otro equipo. Ganamos un torneo juntos, pero nunca tuvimos la oportunidad para seguir jugando juntos porque él tenía su partner, que en esa época fue Cappelletti, ¿verdad? Que dominaba el mundo. Ajá, ajá. Y, nada, ahorita él está más enfocado en los torneos, organizando, llevando ahí. Sí, en el deporte, pero haciendo otras cosas. Exacto. Y me dijo que quiere volver, quiere entrenar, si yo quiero jugar con él. Y como yo estoy como... También como él, ok, like, I'm there, but I'm not 100%. Sí, ajá. O sea, yo juego contigo. Claro. Y entonces se motivó, y yo me motivó, y vamos a hacer planes para jugar. Sí, porque tú, yo siempre te he visto y tú no siempre tienes las mismas parejas. Tú estuvo que vas cambiando, pero él, bueno, por lo menos aquí porque te veo aquí en Puerto Rico, la Ucon es el mismo. Son doble U, siempre son doble U, pero no necesariamente juegas con el mismo partner, ¿me entiendes? Y eso es, yo lo que aquí por lo menos es bastante normal, o sea, ve un ejemplo, a Javi y yo que estuvieron en este podcast, ellos siempre están juntos, y tú no eres así. Como que, ahora mismo me estás diciendo, jugaste con Nacho, el número 9, ahora vas a jugar con el número 10, vas con Calvucci, el pedo del del Beach Genesis. Como que, pero más así, el outcome sigue siendo... Sí, yo creo que eso es un, 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 un diferencia, vamos a ponerlo así. O sea, ok, por ejemplo, Javi y yo, a ser un buen equipo porque están entrenando juntos. Sí, son amigos ellos, exacto. Y está bien. Ya yo llevo, obviamente, muchos años en el deporte, y yo tenía momentos que, yo tenía un partner por el season, pero, últimamente, como que, repito, como que estoy escogiendo unos torneos ahí, 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 y no voy a jugar todos los torneos que hay, pues hay otros jugadores que sí quieren hacer eso. Exacto, eso, no te puedes quedar al estable con uno porque no se van a crear el guindado. Exacto, ellos quieren buscar a alguien que van a hacer esa parcería fijo por todos los torneos. Exacto. Yo no voy a decir que yo voy a poder hacer eso, o sea, yo te puedo decir, ok, yo puedo jugar esto, 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 y ya. ¿Sabes? El distinto. 10 de los 40. Entonces. Donde tú estás parado es distinto completamente. Exacto, o sea, aquí, por ejemplo, en Puerto Rico yo juego con cualquiera, yo juego con, bueno, que son los míos. Exacto, ajá. O sea, Sander, Hiram, los Barbosa, yo juego con mis estudiantes, Luis Santiago, o sea, yo juego con mis estudiantes para crecer el nivel de ellos, para llevarlo para otro nivel. Claro, me encanta. Y eso es mi idea, y por eso yo jugué el año pasado mucho con Hirami y Luisito, que gané los torneos con él. ¿Con Hirami? Sí, con Hirami y con Luisito también. Luisito es que debe ser, es que a mí me ingresa un nene, está, en verdad está muy duro el loco. Entonces yo he ganado los torneos con él, entonces estoy feliz, estoy cumpliendo mi meta, que es. Lo estás llevando al nivel que es. Lo sabes, entonces, eso me da mucha alegría, como coach, como para enseñarlo, bueno, qué es lo que necesita para, de verdad, llegar a ese tope. Me encanta. Sí. Nada, está bien, me mencionaste a Calvucci, me mencionaste a, ¿cómo es que se llama, perdón, el número 10, que no quiero, el que va a jugar? Mathieu Guégano, es un francés. Mathieu. Guégano. 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 Él es el partner de Irigaray. Ah, ya, sí. So, ok, con eso me conformo, no voy a seguir indagando, corillo. Entonces, mira, esto que pregunta que yo te voy a hacer ahora, esto que vamos a hablar ahora, me lo acabaste de contar y yo necesitamos hablar de esto porque esto es una loquera de torneo. Si es que se da, ¿verdad? Que, de hecho, es Calvucci que lo está formando. Sí. So, lo que está pasando es que... El Riders Cup del Beach Tennis, ¿cómo es eso? Davis Cup. Ay, perdón, perdón, el Davis Cup del Beach Tennis. Sí. So, como Calvucci, él tenía esa idea que, hermano, quiero hacer como un Team Europa contra Team Sudamérica, Sudamérica, los mejores jugadores, o sea, los cuatro... Del otro continente contra otro continente. Eso es como en el golf, literalmente. Entonces, él escoge los mejores cuatro hombres y mujeres de cada cual y hace como un evento de doble, de mixto y de sencillo. Hace el sencillo. Con lo tú tienes que ganar el sencillo. Entonces, me preguntó si yo podía representar Team América y, obviamente, yo le dije que sí. Bueno, yo voy a darle con todo, obviamente, y estoy bien emocionado por eso. Cuéntame los lineups, por favor. Necesito que la gente sepa. O sea, verdad, obviamente, esto es... Creo. Sí. Más o menos, corrido. Que para Team Europa va a ser Andomi, Capaletti, Spoto y Gianotti. Corillo, del 1 al 4 en el mundo ahora mismo. Sí. ¿Verdad? Algo así. ¿Están por ahí? Sí. Este... Creo, digo. ¿Están por ahí, gorillo? Está eso de ranking mundial de Europa, ellos están siempre ahí. Para América, soy Nacho, Andrés Barán. El grandote de 6-7. El grandote de Barán. Yo soy más alto que él, by the way. En buste. Sí. Ah, pues no mide 6-7 nada. No. ¿Y por qué yo pienso que él mide... No, pues 6-7 mide Capaletti. O tampoco. Yo soy lo más alto ahí. ¿Tú eres el tipo más alto del beat tenis? Sí, sí, sí. Qué loco soy. Sí, sí. Yo pensaba que no. No, no, no. O sea, yo sé que tú eres grande. Me de 6-4. No, yo soy... Yo, bueno... Si estás por ahí, está bien, está bien. Si no me equivoco. Te creo, te creo. Yo sé que con Capaletti soy más grande y Barán también. Pues obligado porque son los más altos que se ven. Ajá. Exacto. Entonces hay Barán, Nacho, yo y Hugo Russo. Y... ¿Eso es qué? Para las mujeres no estoy completamente seguro, pero yo estoy bastante seguro de las mujeres de la América, que es Vitoria Marchesini, Sofía Chau, Patti Díaz. Patti Díaz. Eso es mi partner de mixto, papi. Sí, con ella fue que llegaste a la final, ¿verdad? Sí, sí. Y Rafa Miller, obviamente. Exactamente. Entonces, pero creo que esos son... Patti Díaz. Patti Díaz. Patti Díaz. Sí, Patti Díaz. Y Patti Díaz es mi amiga. Y esa es América. Sí, esa es América. Europa, me imagino que, no sé, pero me imagino que Gaspari, Nicol Nobile, Flavilla Daina. Este torneo... Chimati o Nini, no sé, no sé. Corido, esto obviamente, esto estén veremos. Esto es algo que, ¿verdad? Se está como que evaluando para hacer, pero se escucha en la madre, loco. Y participar, tú vas a representar esta culpa que tú como quien dices, ok, sí, estás representando a Europa, pero yo voy a sentir que tú estás representando a Puerto Rico, ¿entiendes? Eso es grande para nosotros. Claro, claro. Oye, yo estoy aquí, mis hijos nacieron aquí, mi esposa de aquí. Y tú hablas español de aquí, tu español es de aquí. Estoy bien jodido, ¿sabes? Porque cuando llegó Nacho, me dijo, ah, mira, este tipo ya se puso Boricua ahí. Sí, pero ese es el mejor, ese es el acento que es. Sí, entonces, no, oye, para mí, como ya le dije a muchas personas, oye, este se ha convertido en mi casa también, ¿sabes? Entonces, yo tengo mucho cariño para... Y a ti la gente aquí te ha aceptado, loco. A ti te han aceptado. Yo... Yo espero. Sí, bueno, por lo menos lo que yo veo, sí, yo pienso que sí. También lo que pasa es, Axel, que tu juego, tú eres como yo, y tú eres un tipo, tú eres demasiado a fuego por en la cancha, tú eres un diablo, ¿me entiendes? En la cancha tú eres un tipo que tú vas a asesinar, ¿me entiendes? Y por eso muchas veces, igual que yo, por eso es que te digo, a mí me jodieron, a mí me jodieron. Puedes preguntar por ahí, el negrito de las trenzas. Pero, afuera de la cancha es distinto y a veces, muchas veces, la gente no sabe diferenciar. Es que no me conocen tampoco. Exacto, porque solamente te conocen en la cancha. Exacto, la cancha. Pero de que, Corillo, este tipo, yo lo voy a ganar ya mismo uno para uno. Estoy apretado, estoy apretado. Mira, no. Vámonos, Gorlo. Gracias por esto. En verdad la va a ser la madre. Le dimos ahí un poquito más de una hora. Corillo, gracias por estar aquí con nosotros. Si te gusta este contenido, es importante que te suscribas, le des like, síganos, somos Pase Extra. Sigue a Axel. ¿Cuál es tu Instagram, Axel? Axel. Samarsic. Samarsic. Como quiera que sea, en la descripción está el link, tú le das y directamente te iba a Instagram para que le des follow a la bestia aquí presente. Hermanos, gracias a Echo, gracias a Viviana por, en verdad, permitirme estar aquí con, tratarme las facilidades. Ojalá y se repita. Tienen que visitar a Echo, Corillo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.